Gracias, chicas. Y acá estoy. Hoy, como lo dijimos con Euge, en esta selva, nada de zoológico, nada de jaulas, estamos libres, con estos almohadones. Y acá disfrutando de estos animalitos, en este caso, como he ido contando, voy a agachar si puedo disfrutarlos de cerca, este cocodrilo que me lo pidió mi hijo Benjamín, que también se puede transformar en un lindo adorno para la cama, que podemos girarlo, ahí está, lo voy a girar, y colocarlo de costado en la sillita, puede colocarlo sobre jugos, sobre banquitos, y es una linda manera de crear un ambiente agradable, decorar el cuarto, y como siempre, un lindo espacio para que ellos puedan disfrutar de la lectura. ¿Qué les parece si aprendemos a hacer estos banquitos? Me voy a llevar el cocodrilo. Bueno, ahí está. Después de que además, mi hijo estuvo todo el día cantando un cocodrilo, se metió en el acuerdo, así que muchas canciones surgieron, así que una tarde muy divertida. Entonces, vamos a dejar el cocodrilo, y voy a levantar la silla, la voy a colocar solo un ratito sobre la mesa, porque quiero contarles algo. Ustedes tienen una silla, no tienen esta silla. Entonces, como siempre les digo, me gusta que lo puedan hacer en base a esa silla que tienen, a este banquito, y no dependan de la moldería que yo pueda darles o las medidas que pueda contarles. Entonces, van a tomar la silla, el banquito, el cubo que ustedes tengan en casa, y quien no tiene un centímetro, una regla, un metro. Entonces, ¿saben lo único que van a hacer? Es tomar la medida de la base, ¿sí? Donde van a colocar el almohadón. En este caso, miren, 28 centímetros tiene... Ay, lo voy a dejar quieto para que lo vean. Tienen 28 centímetros, y ¿saben qué van a hacer? Van a medir la profundidad, pero solo van a medir la profundidad, ahí está, 23 centímetros, hasta donde comienza el respaldo. No vamos a hacer esta entrada que tiene la silla, no, 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 vamos a hacer esto simplemente. Una vez que tenemos esas dos medidas, el ancho y la profundidad, nada más que eso, lo vamos a llevar a cartón. Yo digo cartón, pero ustedes saben, siempre les cuento que los mejores moldes surgen de papel de diario. Cuando de repente quiero crear, lo primero que agarro es papel de diario, y ahí surgen las mejores ideas. En este caso, traje el rectángulo de cartulina, y ¿saben qué tienen que hacer? A esa medida que tomaron sobre la silla, le tienen que dejar un centímetro y medio a cada lado, ¿sí? Entonces, van a agregar 3 centímetros en el ancho, y 3 centímetros en el alto o la profundidad de la silla. Entonces, una vez que tienen la parte superior del almohadón, la que vamos a decorar, vamos a realizarle el cruce. ¿Por qué atrás? Vamos a hacerle un cruce, porque este almohadón lo que vamos a hacer es poder hacerlo con una funda fácil de lavar. Entonces, es un almohadón de niños, donde posiblemente se manche, posiblemente se caiga algo y podemos sacarlo y lavarlo fácilmente. Entonces, van a hacer un rectángulo, en realidad dos rectángulos, primero van a cortar uno, ¿y saben cuántos centímetros van a agregar primero? El ancho va a ser el mismo, incluidos los centímetros de costura. Y la profundidad le van a agregar 8 centímetros. A mí me gusta que el cruce sea importante, porque es un almohadón, así cuando los pequeños, por más que no pesan mucho, se tienten, esto no se desarme. Lo voy a girar, aquí tengo, aprovecho para mostrarles, ¿ven que es bien importante el cruce? Miren, ahí lo tienen, es bien importante para que, como les decía, cuando los niños se sienten, no se salga el relleno. Entonces, con 8 centímetros estamos perfectos. Voy a acomodar otra vez a mi cocodrilo, que me va a acompañar ahí, y van a cortar la otra pieza. Miren, le hice este collage, para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿sí? Lo voy a girar, ahí está, ahí pueden ver el cruce. ¿Qué van a hacer? 3 centímetros, van a hacer un piquete, porque esto es lo que van a girar, tanto en un lado como en el otro, para hacer el dobladillo. Entonces, esto terminado les quedaría así. Y lo estoy corriendo para que ustedes vean la diferencia. Entonces, una vez que tienen el almohadón, miren qué simple. Ahora sí, vamos a dejar el molde por acá, y vamos a comenzar con las telas. Vamos a empezar con el pato. El pato ese que vimos que es tan lindo. Entonces, cortamos la parte superior, recuerden, con los 3 centímetros, nada más, no tiene cruce la parte superior, y vamos a comenzar a decorar. ¿Qué es lo más divertido? empezar a colocarle detalles. Para eso, miren cómo vamos a trabajar. Esta tela que utilicé se llama towel, toalla, es una tela muy finita, en este caso es una tela de punto, pero como siempre digo, la tela no tiene que ser un impedimento. No tienen towel en casa, no tienen toalla, no tienen... van a usar la que tengan, entonces. Van a colocarla doble, enfrentan los derechos, y van a usar guata. ¿Por qué? Porque queremos darle un poquito de relieve. Entonces, colocan sobre guata, acomodan, que esto quede perfecto, recuerden, el derecho queda en el interior, y van a cortar los moldes. ¿Qué medidas tienen que tener en cuenta? Voy a traer por un ratito más, otra vez, ahí está la sillita, algo que quería mostrarles. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo tiene que ser el pico? ¿Cómo tienen que estar las patas? Es muy importante, les voy a colocar una patita para que ustedes vean. Que lo importante es que esto no toque el piso, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer de la medida en que quieran, más cortitas, más largas, pero que no toquen el piso. Tanto las patas, la cola, el pico, y todo lo que le coloquen. ¿Por qué? Por una simple razón. Para que esto no moleste a los nenes y los haga tropezar cuando se sientan o cuando se levantan de la silla. Entonces, tenemos la moldería, muy, pero muy simple. Miren, lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Lo van a colocar sobre la tela y van a colocar un alfiler. Una vez que colocan un alfiler, con un simple bolígrafo van a ir marcando. Ahí está. Colocan alfileres. Van a ir marcando. No se preocupen por marcarlo. Lo voy a girar un poquito con un bolígrafo porque luego lo van a coser y lo van a dar vuelta. Una vez que marcaron todos, vamos a ir a la máquina de coser. Miren, ahí está cosido. ¿Se notan cómo queda con la guata? Tiene toda la costura, menos la base, que lo voy a indicar con la tijera, porque es por donde vamos a dar vuelta. Y ustedes dirán, ¿y por qué tenías el molde así y lo colocaste sobre la tela y no lo cortaste con la forma y después lo cosiste? Siempre les cuento que cuando trabajan con guata es mejor trabajar sobre un rectángulo, marcar, coser y recién ahí, ahora, recortar. Voy a recortar solo un poquito para que ustedes vean. Me equivoqué. Estoy agarrando la tijera, muy mal, de papel. En casa no se mezclan. Esta es la de tela. Y no se mezclan por una sencilla razón porque se pierde el filo. Entonces, lo van a seguir recortando ustedes por todo el contorno y una vez que lo recortan, miren, miren cómo quedan las patitas. ¿Ven? Pueden ver. ¿Y saben qué es lo que le hice? Unas pequeñas costuras a mano, unos despuntes, perdón, a máquina. Fui más rápido. ¿Por qué? Quería contarles. Si no tienen máquina de coser o tienen ganas de hacerle algo diferente, pueden utilizar lana, simple, sobre una aguja, lana, hilos de colores, hilos de bordar. Entonces, si quieren, van a realizarle puntaditas. Voy a hacer unas puntaditas y lo voy a dejar quieto para que ustedes lo puedan ver, ¿eh? Recuerden, o lo hacen a máquina, ahí está, o lo hacen a mano con diferentes colores, ¿sí? ¿Para qué? Para darle un poquito de relieve, un poquito de forma. Bueno, en este caso, como les contaba, voy a cortar la lana, ustedes lo van a terminar todo. En este caso, lo traje hecho a mano. Y ya tenemos las patitas. Vamos a seguir, porque ahora vamos a hacer, del mismo modo, vamos a hacer la cola. La cola está formada con muchas plumas en un patito. Entonces, nosotros vamos a simularlo sobre tela doble, también van a cortar. Hice una parte, la cola más grande y una parte más pequeña, que luego las voy a superponer. Entonces, del mismo modo, la colocan sobre tela doble, van a marcar, van a ir a la máquina de coser y recién ahí van a dar vuelta. Aquí los tengo, los di vuelta y también le realicé un pespunte. Una vez que tenemos eso, miren, también hice lo mismo con el pico. Miren el molde del pico, que es simple. Lo cosí, lo preparé, lo di vuelta, pero con una sola diferencia. Tenemos que hacer la cabeza. Entonces, para la cabeza, miren, vamos a girarlo, vamos a armar de este modo la cabeza. Entonces, esta parte la vamos a cortar en blanco y miren lo que van a hacer. Vamos a correrlo por un costadito. Tenemos por un lado el pico, que lo vamos a rápidamente dar vuelta. Ahí está. Vamos a abrir estas dos piezas que sí las recorté. Ahí está. Lo colocamos, dejamos salir el excedente y vamos a tapar. Una vez que tapan, lo acomodan, van a coser por todo el contorno y miren cómo queda. ¿Ven? Ya queda la carita, ahí está, con el pico cosido. Ahí lo voy a acomodar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos a repasar. Tenemos las patas, tenemos la cola y tenemos el pico. Lo único que resta es tomar la base que aquí teníamos, ahí está, y acomodarlos para coser todo. Entonces, ¿qué van a hacer? Siempre me gusta armar como si, vamos a correr esto así lo pueden disfrutar mejor, siempre me gusta armar el trabajo como si estuviese ya terminado. Entonces, ahí quedaría el pico, ahí quedaría una patita, ahí quedaría la otra y la colita iría de este modo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo invertimos de un lado, del otro, ahí está, vamos encimando la cabeza para este lado y ahora sí le vamos a colocar por la parte de atrás el ensamble. Miren, lo que van a hacer, teníamos las dos partes, en una de ellas ya le realicé el dobladillo, entonces, van a colocar primero de un lado, ahí está, sentamos, recuerden, los derechos, luego el otro, hicimos como un paquetito y así, ¿qué van a hacer? Van a coser por todo el contorno y lo van a dar vuelta, nada más que eso. Por supuesto que el cuadrillo está hecho de la misma, misma manera, la única diferencia es que sobre la parte superior, miren lo que van a hacer, le van a colocar la cresta, la van a coser y la van a dar vuelta y nada más que eso, porque después tienen las mismas patas, que ustedes las pueden hacer, tienen la cola, tienen la parte de la cara con los dientes, que los dientes lo van a trabajar del mismo modo que trabajaron el pico del pato. Y algo que es muy importante, para mí, es muy importante, van a hacer una funda aparte, con el relleno. ¿Por qué? Porque esto simplemente va al lavarropas y queda siempre limpio para usar con los chicos. Espero que les haya gustado, es un trabajo realmente fabuloso y como siempre digo, Euge, ¿sabés qué me parece este trabajo ideal para las mamás? Como yo, que ayer estuve en casa disfrutando con Benja, que la sudó a elegir. De lluvia, ideal. ¿Sabés qué? Como salida laboral. Porque fijate que te regala disfrutar el momento con tu familia, tal cual, y después cuidar por ti.